¡Buenas tardes Jamón Lovers desde la Feria Internacional de Ganado de Zafra! Y aquí estamos en una de las actividades que es el corte de jamón de todas las denominaciones de origen de jamón ibérico que existen. Como veis están representadas por cada una de ellas. Aquí tenemos jamón de guijuelo que además yo pedí guijuelo que os voy a enseñar el nuevo precinto que va además también enganchado. Es inviolable, ¿no? Este precinto. Este es el nuevo objeto de vitola que tenemos. Es una vitola que se engancha directamente al precinto para evitar cualquier síntoma de manipulación. ¡Ah, qué bueno! Muy bien. Bueno, aquí tenemos a denominación de origen protegida guijuelo. Pasamos a denominación de origen protegida de esa de Extremadura con nuestro querido Jesús, que aquí está dándolo todo. ¡Menudo ambientazo queda aquí hoy Jesús, eh! ¿Has visto? Esto... Esto es lo que es la Feria de Zafra. Esto es alucinante, por no decir otra cosa. O sea... Es impresionante. Esta Feria, yo creo que es la mejor feria ganadera que hay en todo el territorio nacional. Sí, sí. Totalmente, totalmente. Luego enseñaremos los ejemplares. Pero es que ahora hay mucha gente. Así que esperaré que luego se vaya la gente para enseñar los ejemplares. Así que de momento estamos enseñando los jamones. Y a las personas que os estéis cortando, aquí tenemos, como veis, de esa de Extremadura. Con su precinto. Y su etiqueta que está ahí dentro. Aquí tenemos a la quinta denominación de origen protegida de jamón ibérico. Y me diréis. ¿Cuál es la quinta denominación de origen de jamón ibérico? La portuguesa. Casado porco preto. Presunto de Barrancos de Ope. Fijaos. Aquí tenéis lo que sería la vitola. Que como veis... A ver dónde lo lleva. ¿Veis? Lleva también el huevo frito. Lo que es el de la denominación de origen protegida. Ese precinto no lo tengo yo tampoco muy controlado. Pero bueno. Aquí tenemos a su portador. A ver si podemos probarlo luego. Luego aquí tendríamos la denominación de origen protegida Los Pedroches. Sí. Hola Miguel Ángel. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya desde aquí. Que está Clemente que ya ha abierto dos piezas. Como veis ya reconocéis siempre el precinto de la denominación de origen protegida Los Pedroches. Estamos abriendo una añada 2015. Eso sería lo que es la vitola en la etiqueta. Y aquí tendríamos el precinto. Aquí tenemos a Don Clemente Gómez. Buenas. Buenas. ¿Qué pasa? Buenas. ¿Qué haces? Buenas. Una oportunidad única. Y por último tendríamos a la de Jabugo. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Buenas. Y aquí, bueno, pues veis el precinto está... O sea, la etiqueta está aquí abajo. La podéis ver. Jamón. Zoom. Y aquí tendríamos el precinto que todavía estamos con los de Huelva, pero estamos haciendo ahí el cambio poco a poco para Jabugo. Sí, está hecho el cambio, pero bueno, estamos con los precintos y demás que van apareciendo. Y aquí tenéis esta primera estampa con estas cinco denominaciones de origen protegida del jamón ibérico. Y vais a flipar lo que hay aquí. Esto es lo que es la feria ganadera. Acaban de entregar los premios. Abajo, no sé si lo veis bien desde aquí, pero luego haré una pasada. Están todos los animales que se han presentado a esta feria. Han otorgado ya los premios. Tenemos los diferentes berracos y las diferentes marranas que han ganado el premio al mejor cerdo ibérico, mejor cerda ibérica. Y bueno, pues quería compartir un poco este momento con vosotros porque no siempre tenemos la oportunidad de probar estas cinco denominaciones, ni ver estas cinco denominaciones de origen protegida juntas. Así que nada. Luego, en cuanto pueda, en cuanto esto ya baje un poquito de gente, lo que voy a hacer es darme una pasadita porque además he visto que hay mancha o de jabugo, hay diferentes razas. Entonces me daré una pasadita para que podáis ver a esos ejemplares. Pero bueno, jamón lo ves. De momento os digo hasta pronto, hasta dentro de un ratito. Y hola, Sergio. Un besito muy grande. Tú fíjate qué maestros tenemos aquí. O sea, esto es una maravilla poder disfrutar de este momento con todas las denominaciones de origen protegidas. Es una auténtica pasada. Sergio, te mandamos un besito muy, muy, muy grande desde aquí, desde Zafra. Y nada, jamón lo ves. En cuanto pueda, en cuanto esto se vacíe un poco más, me doy una vuelta para que podáis ver un poquito cómo es realmente esta feria ganadera y cuáles son los ejemplares que han ganado este año. Un besito jamón lovers. Hasta pronto. Chao, chao.